saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias régimen castrista culpa el bloqueo de eeuu por apagones en cuba luego de que manuel marrero instara a buscar alternativas para reducir los apagones el ministro de energía culpó al bloqueo edmundo garcía confiesa que el gobierno cubano lo mandó a miami jamás hubiera venido he cometido errores y tengo defectos pero jamás he sido un traidor jamás hubiera venido aquí si no se me hubiera explicado muchas veces la necesidad dijo edmundo garcía desde miami a miguel díaz canel seguridad el estado difunde vídeo editado de josé daniel ferrer en prisión la familia exige fe de vida y libertad no crean en la patraña comunista contra josé daniel ferrer cuestionen primero dijo el activista ángel moya granma elogia corea del norte y llueven críticas de los cubanos granma califica de sereno y sostenible el poder nuclear norcoreano que ha permitido construir un muro de contención ante amenazas militares además de desarrollar su economía y atender los problemas sociales de la educación la salud y el trabajo etexa admite que existe una inestabilidad en el servicio telefónico los usuarios de redes sociales reaccionaron al anuncio de texas sobre la inestabilidad en el servicio telefónico crisis eléctrica en cuba no se resolverá en el corto plazo dice ministro ministro de energía y minas dijo abiertamente en medios oficialistas que la crisis eléctrica en cuba no se resolverá a corto plazo paracaidistas saltan en miami con mensaje contra la dictadura cubana los paracaidistas fueron aclamados en tierra por miembros de la brigada 2506 quienes recibieron a los saltadores con el grito debajo la dictadura junto a testigos presentes en el lugar médico cubano critica por inversión del gobierno en salud en el peor pico de la pandemia la cantidad de camas en cuidados intensivos es un dato elemental para poder saber cómo está manejando un país la pandemia según la organización mundial de la salud dijo el doctor abogado independiente denuncia a díaz canela ante onu por discriminación sanitaria la denuncia dirigida a michelle bachelet alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos relacionada a las clínicas vedadas a los cubanos adjuntando fotos pese al colapso hospitalario y la agudeza escasez de medicamentos que sufre la isla periodista camila costa dos meses sitiada por la seguridad del estado los gastos del cerco rondan unos 50 mil pesos en total cinco personas diariamente sólo para mí para vigilarme e impedirme salir a la calle sacando cuentas serían 150 comidas y meriendas al mes como mínimo y unos 20 salarios pagados por el régimen precisó la reportera ministro de turismo de cuba defiende la apertura en noviembre hay que tener fe el turismo necesita con tiempo de antelación comunicar en qué periodo se va a comenzar la actividad las líneas aéreas requieren de concertación de contratos planeamiento permisos y mucha logística dijo el dirigente activistas cubanas detenidas el 11 de julio permanecen en prisión gracias artimañas de la injusticia del régimen es importante recordar que ambas mujeres se encuentran recluidas actualmente en la cárcel de mujeres del guatao y trascendió que aún no habrían sido liberadas porque esbirros indicaron que llevan muy poco tiempo en prisión nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 11 de septiembre 2021